hola hola true seekers true seekers no hay otro lugar que yo dese estar que profundo en la naturaleza con las plantas los árboles las hojas que la mayoría están caídas distintos animales ok oa diferente bueno o sea mayormente las de pino porque esas son las únicas que no se caen espero que estén gozando otro día de vida siendo bendecidos o que estando en familia ya sea familia biológica los padres los hermanos ok o la esposa o esposo e hijos o la familia celestial ok los dioses jesucristo el padre mismo bueno resulta ser que el 15 de este mes hubo un ciclón ok un ciclón tropical true seekers en las regiones de la parte de india en la isla oceánica de mauritus y también la región de reunión se llama así bueno que es lo que pasa que o sea se han visto huracanes corriendo soplando de 200 kilómetros y así o sea son cosas que 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 han estado devastando ese es el mundo o sea resulta ser que la naturaleza se está desenvolviendo en nuestras caras y muchísima gente no se da cuenta no sabe pues y bueno o sea realmente con la diosa en la naturaleza ok no se puede no se pueden meter no se puede intentar dominar ni nada de eso con la naturaleza no se juega la naturaleza acepta a todo aquel ok de igual forma sin importar la diferencia porque todos al final sangramos rojo pero no es eso lo que yo quiero hablar lo que yo quiero hablar el día de hoy viene siendo ese dicho y bueno que es lo que pasa con eso que eso ya está tomando está tomando efecto ok ese dicho está empezando a afectar a todos aquellos que están moviéndose en esa agenda ok bueno resulta ser que muchísima gente que ha visto este tipo de cosas se está molestando ok de la de las personas que manejan este tipo de agenda tratando de empujar este tipo de educación y bueno que es lo que pasa o sea la la educación que ellos intentan que ellos intentan poner viene siendo la clase la la variedad completamente irracional de género ok se basan mucho ante las creencias cuando en realidad o sea también están basándose en contra de los factores ok en contra de los estudios científicos y así solamente van por puro por puro creer pero que es lo que pasa que es lo que pasa o sea las industrias grandes ok que viene siendo que si la televisión la la educación en general la o sea las universidades de hoy en día lo pueden 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 ver en cualquier video en cualquier video que sale ok pueden escribir go walk go broke lo pueden escribir en español también y se van a dar cuenta la diferencia de educación lo que la indoctrinación que le están metiendo a los niños de hoy en día no solamente a los niños sino a adolescentes que están en la universidad y entre otros ok estos días estaba viendo un video el cual se trataba de un reportero ok preguntándole a personas personas en la universidad ok adolescentes que están en la universidad le preguntan puede un hombre quedar embarazado imagínate entonces cuando comparan comparan las respuestas con la gente de la universidad con la gente de la calle está ahí un choque inmenso o sea si me entiendo o sea hay mucha gente que la la indoctrinación ok está siendo tan están tan afectados ok que tienen otra persona una otra percepción de la realidad más bien están basándose en lo que en lo que ellos creen y yéndose en contra de la parte científica la los los factores ok y pruebas científicas ok o sea se podrá imaginar la 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 vergüenza que mucha gente está pasando no en ese sentido cuando estamos hablando de la parte de televisión espectáculo no cuando estamos hablando una de los mayores canales disney por ejemplo ok disney está pujando esa esa wok agenda ok esa agenda wok o sea la gente se está tratando pues empiezan millones de suscriptores se van de ahí porque porque o sea que es lo que pasa la indo la indoctrinación que están plantando esta gente ya las industrias de hoy en día que están manejándose por este tipo de agendas ya no se van por lo que la gente quiere sino o sea ni tampoco los productos si les gusta o no y x y más bien quieren en vez de complacer a la gente quieren enseñarlo o sea ya la gente o sea se está dando cuenta estas cosas y el resultado el resultado viene siendo hey la gente quiere lo que quiere no quieren no quieren estar siendo enseñados todo el tiempo sino más bien quieren estar tranquilos quieren quieren tener su momento no imagínate una de las marcas populares en los eeuu que se llama pot light ok la cerveza pot light el cual un influencer ok que se metió en trans tuvo la iniciativa de publicar un significado no le borra ciertas ciertas letras para simplemente amplificar lo que es la visual bisexualidad lo que es gay lesbiana trans entonces la gente ya la gente ya deja de comprar esa marca de cerveza y es cuando la compañía ya pierde billones de dólares se van para abajo porque la popularidad en sí o sea por simplemente estar empujando la agenda pues él quiere empujar la entusiasmación a la gente la gente se harta verdad entonces cuando la gente se harta ya dice no no ya está aquí ya llegó todo ya la cosa está está demasiado ya alta ya yo vengo diciendo ok que no estoy en contra de lo que es lo que es gay lesbiana trans sexual x pero al mismo tiempo o sea la idea es no involucrar a los niños en esto no involucrar a más nadie en este tipo de cosas porque sencillamente no están ayudando a nadie ok sino que más bien están perjudicando a la gente porque qué es lo que pasa sabían que este tipo de agenda era simplemente o sea viene de los médicos ok no de los médicos los doctores lo que hacen cirugía plástica lo que hacen transiciones de sexualidad y entre otros simplemente están detrás de los dólares sabían que por un niño estar confundido ok el no estar seguro de cuál es su sexualidad los doctores generan 1.3 millones de dólares o sea esos son esos son tipos de cosas que ya dice ya mira este vámonos qué es lo que pasa aquí por eso es que la gente está en contra de 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 tener a gente envuelta ese tipo de de esa manera pues a nadie le gustaría envolver a sus hijos en ese tipo de cosas cuando más bien si son buenos padres la idea es darle la mejor educación a sus hijos ok educación en el sentido mira el término griego educar y que quiere decir sacar sacar a la luz entonces yo he dicho también que es mejor educar a sus hijos de su casa y hacer que sus hijos estén lo más cómodo lo más tranquilo más lo más seguro consigo mismo posible para garantizar una vida plena una vida exitosa ok una vida sana muy fuerte muchísima gente hoy en día estamos más bien en una era el cual las cosas están funcionando al revés ok entonces inclusive los en los momentos más oscuros la verdad siempre la verdad siempre surge ok como un foquito de luz por lo menos por lo menos entonces bueno muy recomendable tienen hijos ok mira ahora está ahí ama a tus hijos tienes hijos por claro mira siempre siempre la mejor forma de llamarlo es protegerlo educarlos muy bien garantizarle su futuro porque no hay de otra forma hay muchas indoctrinaciones allá afuera que más bien hay que tener mucho cuidado también hay hay colegios aquí y allá que todavía son sanos ok el cual está muy bien no hay que preocuparse mucho pero tampoco 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 duele y preguntar saber este tipo de cosas con ciertas personas porque uno nunca sabe porque meten esa indoctrinación así y la meten así por debajo de la mesa y uno nunca sabe bueno si te gusta esta clase de verdad ya puedes hacerlo real dale like suscríbete suscríbete para más y comparte este video que mucha gente necesita saber esta clase de verdad y y de este lado le dejo un libro que que yo escribí ok ingeniería interna el cual permite vivir una vida básicamente con magia ok sano estando viviendo una vida plena descubriendo tu mejor versión sacar esa esa tu mejor versión y convertirte en el artista de tu propia vida ok jeje hey me gusta eso ni claro que si si se puede ok es decisión tuya ok en ese caso estén muy pendientes sus hijos sus hijos representan el futuro de este mundo yo también tengo mi hija de de nueve años ya y esa nena mira yo le digo acéptate a ti mismo tal cual como eres claro porque me me pregunta que tenía dudas no de su sexualidad yo le dije acéptate tal cual como eres así de sencillo y ya se quedó tranquila eh entonces hey go walk go broke si es un dicho fuerte jeje ah hay una hay una diferencia ok entre lo que estar eh lo que es ser despertado y estar despierto los despertados los despertados son aquellos que 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 se guían por lo que dicen los demás que pretenden pretenden cumplir con con capricho como es complaciéndole los caprichos a los demás mintiéndose a sí mismo llevando llevando una vida insana completamente porque no hay aceptación de sí no hay eh no hay estabilidad emocional ok y necesitan perjudicar a otras personas por la sencilla razón de que las personas que están alrededor se tienen que sentir como ellos se sienten lastimosamente una persona despierta ok es una persona independiente una persona que se basa de paz amor ok ama a otras personas ayuda a otras personas piensan por sí mismos y siempre luchan siempre buscan la verdad ok de las cosas el porqué de las cosas ok muy muy diferente siempre están seguros de sí mismos claro que sí se aman y se aceptan tal cual ok como son no es lo mismo que el mate ok jejeje hey entonces en ese caso ah si el libro lo puede encontrar abajo un un enlace ok ok un acceso gratis ahí tu sabes de puro amor así de cariño así para que jejeje ok bueno este en ese caso que pase un buen día muchísimas gracias por estar acá ah y hey si están preparados para lo que viene esas cosas lindas para los frutos de su inversión ok nada más de gracias el resto viene ok bueno hasta que llego yo chao no 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 no